Hola amigos Hola amigos y amigas de youtube Bienvenidos sean a nuestro canal Camioneros Virtuales Ven chicos En esta ocasión actualizamos A la versión 1.38 Los buses de Guatemala De acuerdo Bien Les voy a mostrar aquí Que mods tengo activos Para que funcionen Me dicen que algunos les crashean ciertos mods Pero algunos tienen las versiones Este Piratas Y otros tienen las originales Y les crashea también Lo que yo no entiendo es porque Yo siempre me voy al concesionario a comprar Como tal A ver chicos Aguarden que se me olvide hacer algo aquí Siempre tienen que pasarme algo XD Así que bueno Como les comentaba Yo siempre me voy al concesionario Nunca le doy a mostrar Todos los camiones Y buscar ahí cual quiero Siempre me voy a buscarlo Y por eso es que yo nunca he checado eso Del desktop La compra en el desktop Entonces Pues lo que les recomiendo Es que Si les comparto un mod Que mejor vayan al concesionario Ya luego voy a checar eso Para mejorar en ese sentido Yo toda mi vida He comprado el camión Directamente en el concesionario Nunca me ha gustado O nunca he hecho eso Casi no Siempre entro al concesionario Desde que Conocí este juego O simulador Bueno Perdonen por las interrupciones Que puedan haber chicos Pero es necesario hablar Bueno El micro tampoco Cala mucho que digamos Ni voz tampoco Casi me quedo sin voz Y sin mi Pero bueno Luego de un par de horas De edición Ahí se los comparto Así que Pack de buses de Guatemala Chapo Workstar Trae la Shoyita Trae la Esmeralda Trae la Tacaná Y ahora incluye la Sinaloa Ahí están toda la descripción Los créditos De los modelos Etcétera Como el chasis Los accesorios Los motores Y todo eso Vale Tengo activo El CCL Pack CCL Megapack Que es un mod Para poner Cositas colgantes Accesorios En los volantes Etcétera Tengo este Wheel Accesorios De American Pro Troopers Eso ya los compartí En el canal Se llaman Ruedas Custom Tengo este VGT Britax Que son los beacons O las torretas Por el momento Estoy usando Este Invisible Trailer Para ATS Que lo utilizo Como mod de pasajeros Y luego Esto Es adicional El sonido Del freno Ok Bien amigos Arranquemos con esto Porque Es un poco tardado La verdad Es bastante Lo que hay que hacer Y enseñar Y a la vez Explicar Como tal No le agregué Gran cosa La verdad Poco a poco Le vamos a ir agregando Más Porque Aunque no se lo crean Esta mini edición Lo poco que le moví Lo que le actualicé Para que funcione Correctamente Aquí Me llevó 10 horas Ahora arranqué Tipo 12 de la noche El día de ayer 1 2 3 4 5 6 7 8 Y la hora en curso Entonces bueno Aprovechando la situación Que estamos pasando Entonces Hay que darle Así que bueno Acá Se compra en Kenworth Ok Y nos vamos a visitar El concesionario De acuerdo Adelante 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 Y aquí estamos Ok Para empezar Nos sale La Tacaná Transportes Tacaná Guate San Marcos Guatemala San Marcos Ok Como siempre les digo Como estos colores Yo los pongo directos Porque como tal Yo no sé hacer skin Aunque próximamente Vamos a ver Como saco ya todo eso Para poder tener Más buses En el juego Ok Estos créditos Son de los skins Son del buen Morolux Y del compa Jeff Ediciones Un compa Del Salvador Un saludo Jeff Un saludo a mi hermano Te la rifas Con esos skins Mi hermano Si ves este video O algo Te puedes Poner en contacto Aunque creo que Ya tenemos también Otra persona Que quiere Hacer los skins Estaría excelente Para poder hacer más Y bueno Le dejé esta persiana Porque me gusta bastante Como se ve Está muy bonita Aunque próximamente Le voy a agregar más Ok Le vamos a agregar Otro tipo de parrilla O persiana Y otros bumpers Pero cuando hago un pack Eso se vuelve Una bronca muy seria Y ahorita Solo con meter El otro bus Sobre este Para que no estén Individuales Me costó un montón Pero logré Así que bueno Ahí está la tacana Cabina tiene dos Para la Sinaloa Que les quede claro Tienen que poner La número dos Y para otras La número uno Estas todas Son iguales Lo único que Con el chasis Cambian El bus en sí El skin Prácticamente Entonces por ejemplo Tenemos esmeralda Guatex Escuintla Tenemos Guatexela Guatexaltenango La Sinaloa No estoy seguro Si esta va hasta San Marcos O solo a Quetzaltenango La verdad Yo soy de Occidente Entonces no lo sé Pero si me confundí Por favor Comenten Para la próxima Corregirlo Aunque esa no tiene Gran cosa que ver ahí Luego Guatexaltenango La soyita La voladora Compas La voladora Vaya vaya Guatemala Guatemala Guatexaltenango Encuentros Carro vacío Carro preciso Bueno chicos Vamos a ver Cuál arma No sé cuál armar Creo que la La más conocida La más famosa Vamos a armar La general Entonces aquí tenemos Como les dije antes La Sinaloa La Tacaná Uy esperen Entonces esa Sinaloa Esa rueda No mucho me gusta Vamos a hacer Un poquito más Para atrás Si claro que si Está muy adelante No tanto Pero se mira Un poco desalineado Vale Vaya que lo vi La Tacaná La Shoya Bueno vamos a darle Con la emeralda Ah Otra cosa Que les iba a comentar Con la Sinaloa Espejos de cofre No pueden usar Porque Trate de ponerle Algunos Pero Da la situación De que Vaya esta peseta Un poco lenta Madre mía Espero no estar grabando Demasiada calidad Por Dios Entonces vean Aquí Esta No le puede Le puse unos De Kenboard Y le puse Los otros Que ya teníamos Estos obviamente No jalan Pero si se los quito Crashé al mod Entonces se los tuve que dejar Pero Si le pongo unos espejos ¿Dónde se los pongo? Aquí Si se los pongo aquí Ya no vas a ver Un carajo Aunque podemos hacer Que veas Pero En la realidad Ya no verías nada No lo alcanzarías a ver Realmente Tendríamos que hacerle Como curva O subirlos mucho A lo mejor Unos de Volvo Podrían funcionar ahí ¿No? Quien sabe Sería de probar Pero de momento Pues así Se va a ir Se va Dijo el de la Tacoma Bueno Entonces vamos a arrancarnos Carajo Ya mucho tiempo Ok Esmeralda Guate Podemos poner aquí Este Le podemos poner Unos espejos Le vamos a poner Estos Y aquí le podemos Poner neblineras Así le llamamos En mi país A estas cuestiones Neblineras De acuerdo Vamos a ponérselas Lo más tardado Primero Van luces del carro Allí tienen las luces Vamos a ponerle aquí Unas cuantas Las luces ya las incluye No tienen que descargar Ningún pack Ni nada Incluso si Tienen estos buses Activos Pueden utilizar Este Pueden utilizar O sea Las luces Les van a aparecer Las luces que ven acá Les van a aparecer Para otros camiones En los que sean disponibles De acuerdo Bien Entonces aquí Le vamos a poner Para hacer así Rapidito Esto chicos Porque si no Uy Mucho video Y con el internet Que tengo Tarda un día entero En subir esta cosa Entonces bueno Vamos a poner aquí Unas amarillas Algo Stock Como vienen los buses ¿No? O sea Normalmente Uy Le levanté mucho la cara Creo Pero normalmente Como que así Vienen Se me ocurrió Levantarlas Porque muchos Me dicen Viejo Levanta Esos pinches buses Que están muy al piso Bueno Está bien Lo levanté Espero no haber Excedido demasiado Se ve que no Quien sabe Podría ser que si No lo se Pero bueno Levanté un poco Porque si Me dicen eso Creo que aquí Le vamos a poner Unas amarillitas De estas Unas rojas Trae luz interior Le pueden poner Azul Blanco Rojo Y verde En este caso Le vamos a poner Una roja Porque trae rojo Y trae verde No se porque Yo siempre me fijo En eso Es como una manía Mía Aquí trae Adaptador de cornetas Pero no se van a ver Porque las cornetas Ya son fijas ¿Ok? Esto simplemente Sirve para que Le puedan cambiar El sonido de corneta ¿Ok? Esta corneta Es normal del juego Esta también Es normal del juego Y esta otra Es una que yo Le agregué Para variar Bueno aquí Le dan click Al beacon O torreta Le dan click Aquí Y aquí Saca un nodo Con el cual Le pueden poner Cualquiera de estas ¿No? Para que quieran Esta se mira buena Pero la verdad Me gustan mucho más Estas No Esas no Giratorias no Esta Pero en blanco Perfecto Bien Esta aquí Le pueden poner Banderita Si quieren Creo que le voy a poner Para identificar Mi país ¿No? Me cuesta un poco Porque No tiene las fotos ¿No? Estaba buscándola Para arreglarla Pero Uy Y miren Se fue la textura Bueno Olvídense las banderas Más adelante Las arreglaré Porque como les digo En las nuevas versiones Todo cambió Ok Spoiler de luces Le dejé el color blanco Fijo Porque para que sea neutro ¿No? Y le voy a poner Otra versión Que se puedan cambiar No más que la verdad Si soy sincero Ya me cansé Entonces aquí es de Volar todos esos nodos Y renombrar Estos de aquí Y estos de acá Quien sabe Como cuantas luces Habrán ahí Hay un buen poco Pero bueno Entonces este Aquí el defector De cofre Le pueden poner Este Este Y este Yo le voy a poner este Aquí a la par Tienen Aquí hay dos nodos Ojo con eso Que soy un Un poco tonto Para agregar nodos Pero pues bueno Mientras a mí No funcionen Es como las matemáticas No importa el procedimiento Pero que el resultado Sea el mismo Aquí hay uno a la par Que dice Backside Y aquí está el otro Ok Y a este le pueden poner Un deflector solar Cromado Y pintable Ok Ya era hora De poner un pintable Pero Yo voy a poner este Las mismas luces Para que conviene Un poco Bueno Yo entre más rápido Le pongo las luces Para mí Mejor No Porque Menos video Y para ustedes También Aquí le dejé Esto De acá Vean Porque Este Algunos buses No tienen Como tal El portarrutas Marcado Como estas Y en la nueva versión El rótulo No me funciona Trato de arreglarlo Pero aún no he podido Entonces Por ejemplo La sinaloa Que es color blanco Aquí le pueden poner Ese rótulo Como falso Para que tape Un poco Y se mire más o menos Ahí porque Todo blanco Se mira raro Lo dejé por el momento Porque lo voy a arreglar Y entonces Ya todos los buses Se lo va a poder poner Otra cosa En solo mod Bueno Esto de aquí Realmente Algunos les gusta Pero A mí no Ahora En esta parte De acá Le pueden poner Guardafangos Próximamente Voy a poner Guardafangos Con movimiento Y antenas Con movimiento Pero Voy a enseñármelas A ver dónde Les puedo poner Voy a ver fotos Etcétera Y poco a poco Lo vamos a ir mejorando Por lo menos Ya subimos A la nueva versión Que era Bastante importante Que no me gusta Por cierto Pero Hay muchos Que lo juegan Entonces Hay que actualizarnos Bien Aquí le pueden poner Unas licuadoras O torretas De color Que yo las pongo Para las luces De discoteca Para que adentro Se mire el beacon El flashazo Hasta adelante Y le vamos a poner Una roja Porque No Una verde Porque es como Color verde Verde limón No Verde agua Algo así La cosa es que Una verde Estaría bien Bueno Eso ya no importa Es el color que tienen Ahora aquí Banderita No Aquí está el portarutas Trasero Va aquí Miren Ok Aquí lo pueden poner Obviamente Los que tengan ruta No le pongan Pues esto solo es Como para Engañar A la vista Que no se mire feo Cuando no dicen esto Porque Este Con el compa Morolog Un compa De Guatemala Que Del cual tomé Los skins Pues tiene un poco De problemas Ahí Con esas ondas Entonces Ahorita Ya no tengo los mods Porque como tuve que Formatear el PC Y todo eso Lo borré Y ya no encontré Ninguno Entonces para buscar El skin otra vez Y rehacerlo O sea Tengo unos skins Que son los que Estamos usando ahorita Pero Unos los saqué De otras No traían unas Y los saqué De otra Pero ya no tengo eso Entonces Ya no lo puedo descargar Porque los puso privados Y me dijo Que si necesitaba algo Que se lo pidiera Pero bueno No tiene sentido pedirle Al Morolog Algo Si él lo bloqueó Porque yo lo agarré Pero entonces Bueno Ese es otro tema Entonces Eso ya está olvidado Ahí ya muere Pero pues como les digo No puedo Entonces Se me ocurrió eso Por el momento Y ya después Le ponemos Las letritas Del portarrutas Del frontal Y trasero Bien Aquí le pueden poner humo Si quieren humo Para los que Le guste andar ahumando A la gente Carajo Y las calles Le pueden poner humo Y Aquí voy a poner Un humo color blanco Pero al final Dije ¿Para qué le pongo humo Color blanco Si tiene color negro? Mejor nada Pero se me olvidó Quitarlo A ver si lo quito Ok ¿Qué otra cosa? Bla 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 Bueno Aquí ya no hay más Que hacer Simplemente Las llantas Vamos a poner las llantas Aquí rapidito Amigos Ok Hay un montón De llantas Que algunas Pueda que les crashe Algunas funcionan bien Y unas puedan que les crashe Pero ya no las puedo borrar Tengo que buscar una por una Cada una Porque Parece que van incluidas Algunas en la compra No sé cómo está el problema ahí Tal vez no me entiendan De lo que les hablo Pero trato de darles Una mini explicación Para que entiendan En todo caso Usen un submod De llantas Un submod Pack de rines O de llantas En el canal Pueden encontrar De lo contrario Pueden usar Estas que vienen acá A mí me gustan mucho Estas Entonces Las K-Max Me gustan bastante Y las Full Max En este caso Le vamos a poner Full Max Le vamos a poner Unos rines Full Cromo Como me encantan De estos De tipo Freyliner Le vamos a poner Unos Tapacubos O tapapernos O tapacuercas Como sea Como sea que le digan Su país Amigos De Esos grandotes Y le vamos a poner El logo De International De Ayui Claro que si papá Para demostrar La marca Aquí le vamos a poner Igual Obviamente Con las Full Max Y vamos a poner La misma Que sería Pero lo quiero Un cromo alto Para que brille Esa vaina Como espejo Para reflejarme Ahí Vamos Y Como de estos Y A esto Pintable en negro Y Bla 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 International Bueno vamos al interior Y acabamos con esto Amigos Bien por el momento Tiene el cofre De la Takana Por defecto Vale Ojo con esto Para cambiar el cofre O el capó Lo que tienen que hacer Es que vienen acá atrás Y en este nudo de aquí Dice capó Entonces si ustedes afuera Escogieron La Shoya Ponen aquí el capó de Shoya Si escogieron La Esmeralda Ponen la Esmeralda Si escogieron la Sinaloa Ponen la Sinaloa De acuerdo Ahora Hay ciertos errores Obviamente esto no le va a quedar A la Sinaloa Entonces no lo van a poner Los espejos aquí se ven Más o menos Pero afuera ya no encajan Entonces Toca sacar los espejos Hasta que me la líe Para arreglar bien esta Vale Bueno Carajo estoy tardando demasiado Pero toca explicar chicos Porque ni modo Con buen micro Con mal micro Es mejor hablar Para ir explicando Los errores O lo que hay O lo que se agregó Cualquier cosa No será mucho Pero como ya saben Un placer compartir con ustedes Y espero que les guste Y bueno Vamos a poner la Esmeralda Porque esa es la que estamos armando Y ahí está Aquí le pueden poner Cualquier cosa de estas Vamos a poner el celular Aquí le pueden poner un GPS Si quieren Aquí le pueden poner otro Y aquí Estos son los espejos Aquí le pueden poner El espejo retrovisor Para ver a sus pasajeros Aquí le pueden poner La TV apagada O encendida Ahí Escuchando las ruedas Del buen Marco Marco Antonio Si no te hubieras ido Sería tan feliz Carajo Vamos a ver Está bien Está bien Lo que pasa es que Mi monitor no es bueno Entonces se mira un poco raro Aquí le pensaba poner Como un deflector Pero el interior es muy amplio Muy ancho Muy alto Y lo que pasa es que El modelo original Era así Estaba basado Como que En términos real No sé como lo hizo Mi buen Bukowski Pero bueno No pude Se lo voy a dejar ahí Prendido O se lo quito No sé No tiene mucho sentido Porque este deflector Tapa Entonces para qué le pongo este Por cierto Pinté en color negro El deflector Porque el cromo Este al interior Se ve muy Masacre Entonces decidí pintarlo En negro Para que los que tengan Computadoras de bajos recursos Aunque los materiales Que son buenas Para compus De bajos recursos Pero aún así Trato de aminorizar Eso un poco Para que Lo puedan jugar Todos Aquí le pueden poner El dashboard Que es donde Se ve la información Aquí le podemos Poner unos colgantitos Pero Si le ponen Colgantitos Les aclaro Que tiene Una mala funcionalidad No encuentro El error todavía Trato de resolverlo Pero Poco a poco Vamos a resolviéndolo Aquí no No sale nada Esto Igual no queda bien Es que el interior Es muy ancho Oye ahí era Corrigiendo eso Poco a poco Me gusta mucho El interior Porque es un modelo Perfecto Muy bien Aquí le pueden poner Ya le agregué Los volantes nuevos Que sería este Prácticamente Los únicos Que son nuevos Son este Ese Yo creo que Solo ese Carajo Y ya saben A mi me gusta Mucho este Porque como que Tuviese un forro Y así es como Los usan Los camioneteros reales Entonces me gusta Ese Le van a poner Verde Porque la esmeralda Es verde Y aquí están Las palancas de cambio Le pueden poner Esta nokos Le pueden poner Esta sencilla La cromada Esta me gusta Bastante La verdad Le pueden poner Esta otra Color madera Le pueden poner Esta Esta es la de 18 tiros 18 cambios Y hasta esta Vengase Yo siempre le dejo Esta porque Le pongo 18 cambios Para que corra Esa vaina Aparte Para mi Es la caja Más realista En el juego Al menos Para correr Está muy buena Si le pongo La de 13 El bus Ya zumba Porque este juego Está hecho Para camiones Trailer Ahí podemos Observar Nuestro ayudante Ahí traemos Un montón De pasajeros Vale Ahí tenemos Nuestra Más adelante Vamos a ver Como le pongo Maletitas Ahí Y esas cuestiones Poco a poco Poco a poco Se va lejos No crean Que es fácil Este Pero simplemente Por el amor A los buses Y a los caminos Es que le damos Es nuestro gusto Bueno chicos Pasemos a los motores Bien Motores Tenemos Todos estos Para que Se los voy a decir Mejor Pruébenlos Les recomiendo Mucho El Caterpillar 3406 Que está Una Chulada Hermanos 3406 Y este 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 me gustó Bastante La verdad Lo único Que no se escucha Mucho La compresión Pero Excelente Caja de 18 Cambios Si quieren Le ponen De menos De 13 De 10 Yo les recomiendo La de 18 Pero ustedes Pueden poner La que gusten Ahí está Alumbrándole Nuestro busote Vamos a ver Si no hay algo Mal Por aquí Como les digo Acabo de terminar De editar Me parece Perfecto Bueno chicos Ya compremos Y se acabó Bueno amigos Madre mía Como 20 minutos Solo para mostrar Esto Y como les digo El único detalle Es que si ponen La sinaloa Hay cosas Que no van A encajar Y lo tienen Que Le tienen Que quitar Esas piezas Como los espejos Y el deflector Del cofre Creo que sería Lo máximo Que tendrían Que sacar ¿No? Y es lo único Lo tuve que hacer Porque pues bueno Como les digo Yo quería meter Los buses Que tengo Disponibles Directamente En En un solo mod Pues para que no tengan Que andar subiendo Primero una O un pack Y luego la otra Entonces mejor Todas de un solo Así para que las tengan Ya listas ¿Vale? Y bueno Vamos a ver Si suena el motor Pero se me acomode Un poco Que al rato Hay que conducirle Acá ya estamos bien Arrancamos Un poco oscuro Pero bueno Eso es lo normal De la 1.38 A ver nuestra luz Si funciona Incluso ahí Se ve como Alumbra Con los pasajeros Porque se ven Un poco Las luces interiores Del domino ¿Se dan cuenta? Obviamente cuando es de noche Enciende la luz No de día Para que Pero para que Miren Esta cosita Del El botiquín De emergencia También Con la letra Y pueden cambiar Aquí el Dashboard Obviamente No abre las ventanas No va a bajarse Ni nada Simplemente Se escucha Que las baja Que las abre Vale chicos Vamos a poner Este en otro horario Vale chicos Vamos a poner Vale Ahí pudiéramos Escuchar La bocina No será Una gran bocina De mil bonitas Pero bueno Algo será Y bueno chicos Yo creo Que eso es suficiente Creo que eso Es todo Lo que tenía Que enseñarles Para que vean Estos buses Y si les gustan Buses como estos Pues adelante Descarguenlos Miren Yo lo he probado En la 35 36 37 Y 38 Y funcionan Perfecto Si tienen algún problema Por favor Comenten Para tratar De solucionarlo Si es que se puede Y bueno chicos Eso ha sido todo Yo me despido Cuídense bastante Que estén muy bien Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós